La civilización desaparece, las ciudades son abandonadas y la naturaleza reclama su sitio. Cuando una plaga moderna se apodera del mundo, la única forma de sobrevivir es luchar por los últimos recursos. The Last of Us es una espectacular aventura de acción que te transportará al ocaso de la humanidad. Un largo viaje donde te pondrás a prueba ante situaciones límite. ¿Tendrás fuerzas para luchar? ¿Qué serías capaz de hacer para sobrevivir? ¿Intentarlo juntos o morir solos? ¿Y tú, cómo te enfrentarías al fin del mundo? ¿Y tú, cómo te enfrentarías al fin del mundo? ¿Y tú, cómo te enfrentarías al fin del mundo?